El secretario se ha puesto las pilas en ese tema y ahorita tenemos ya hubo dos películas que se filmaron, no del oeste como estábamos acostumbrados, que fueran del oeste y era el pretexto de que ya las películas del oeste ya habían pasado de moda, que ya no estaban dentro de la preferencia del público, los mismos directores ya no buscaban este tipo de locaciones, por lo mismo, sin embargo ya tuvimos el diario de Karen, que no fue nada del oeste, otra de Netflix, que vino a filmar y no con el propósito ni siquiera de que los apoyaran económicamente como existen algunas otras producciones que quieren apoyo de parte del gobierno de parte de la Secretaría de Turismo, para filmar aquí en Durango ellos lo único que piden es que los apoyen en cuanto a locaciones, en cuanto a espacios que les den facilidades para filmar y eso en Durango, bueno, pues ya nos caracterizamos por eso, de atender a todos los productores, de ver la manera como realmente que filmen aquí sus películas y eso es lo que está haciendo el secretario y sus colaboradores con el propósito de que la mayor cantidad de películas se vengan a filmar aquí a Durango y dar todo el apoyo necesario para que éstas sean lo mejor posible y que nos recomienden ellos mismos y Durango vuelve a ser la tierra del cine y esto ha ayudado que la ocupación sea buena en esta temporada que en muchas partes realmente ha ido a la baja, vimos por ejemplo en León, Guanajuato que la feria tuvieron una baja, el 30% de lo que ellos tenían de ocupación y en muchas ciudades nosotros tenemos los reportes de otras ciudades también del tipo turístico como Durango y también han ido a la baja, creo que... ¿Durango se ha mantenido...? Sobre todo por los temas, los temas que hemos estado tratando de parte de la asociación que es el cultural, que es la cinematografía, que es congresos y convenciones y naturaleza naturaleza, bueno, pues ahorita hay cerca de 300 cabañas ya en la sierra las cuales para la temporada vacacional, bueno, están al 100% de ocupación inclusive hasta sobrepasen y el 100%, Semana Santa, Diciembre, o sea que el turismo y naturaleza pues ha estado funcionando muy bien y lo que es congresos y convenciones también han estado trabajando fuertemente y esto ha hecho que la ocupación no se nos caiga tan fuertemente como otros años.